Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde te estaremos presentando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Saludos amigos, bienvenido a otro video más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde te estaremos hablando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones No te dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde te estaremos hablando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Y es que ya entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy Veremos que ahora el skinny ya que este se ha dado cuenta de que Ismael está pasando por un mal momento Y que este se piensa quedar sin trabajo Pero al mismo tiempo ahora el skinny estará computando a más personal de los casillas para que dejen el trabajo Luego de ver todo esto ahora hemos dado cuenta de que ahora Belén está a punto de entrar en negocios con Aurelio Casillas Pero Aurelio no se dejará muy fácil ya que este sabe de que Belén no es una buena Belén quiso llegarle a Aurelio a como de lugar pero este no se dejará muy fácil Ya que Aurelio sabe que todo el que se le va a acercar no es por buen camino Ya que él ha estudiado a Belén y este se ha dado cuenta de que tiene que ver con Ricardo Ricardo quien como todos sabemos fue quien puso la bomba en la iglesia Aurelio ya sabe todo sobre Ricardo Ahora Belén intenta llegar a Aurelio para poder persuadirlo y poder hacer de que Aurelio le abra las puertas Pero esto no será tan fácil ya que Aurelio sabe que su familia está débil No puede abrir el círculo de su familia y es que este sabe que si abre el círculo de su familia El cabo podrá llegar muy pero muy cerca de él y esto será imposible para Aurelio Ya que Aurelio no quiere poner un pie fuera de su raya porque sabe que cualquier paso en falso Que de Aurelio casillas su familia entera correrá peligro Aurelio tratará de ser lo más ecuánime posible para no cometer errores Ya que este sabe de que tanto Ismael como Rutila están en malos pasos y están divididos de él Ismael quien ha estado empecinado en ser el jefe de los casillas y está reverde Aurelio necesita encarrilarlo para que este pueda llegar por un buen camino Y pueda ir junto con él a vengar al cabo Aurelio sabe que sin su hijo Ismael tendrá todo perdido Ya que necesita ahora juntar a su familia incluyendo a Rutila Para encarrilarla por un buen camino y poder pelear con sus enemigos Este próximo capítulo que viene estará bien interesante Y es que los casillas estarán pasando por un mal momento Pero Aurelio tiene la cabeza bien puesta Y esta vez lo dará a demostrar Hasta aquí nuestro video del día de hoy No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones Dejanos tus likes y tus comentarios Para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido Hasta la próxima amigos